Vamos al infierno, haré lo que quieras sin vacilar Estamos ardiendo y dicen que el cielo puede esperar Y lo haré por ti, y lo harás por mí Quiero verte una vez más Solo una vez más Ya lo tengo todo, y dime qué más te puede importar Agárrate fuerte, estamos a punto de despegar Y lo haré por ti, y lo harás por mí Quiero verte una vez más Solo una vez más Ya no es tiempo de pensar Te querré hasta despertar No hay vuelta atrás, abrázame fuerte Mañana la tierra puede estallar Abrázame fuerte Y dicen que el cielo puede esperar Agárrate fuerte, agárrate fuerte 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 Gracias por ver el video